Hoy con nosotros una de esas grandes posiciones olvidadas, no han venido tantos, de la estirpe esa de los Líberos. Alex San Martín, bienvenido. Muchas gracias Héctor, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo con eso? Con que hay un poquito de olvido con respecto al Líbero. Eso es como el malo va portero. Hay un poco como de mitos sobre eso. Eso más de pequeño, pero sí estoy de acuerdo en que es una posición bastante olvidada y sinceramente creo que bastante importante. Sí, a mí siempre me dicen los entrenadores que la base de un equipo es tener un buen Líbero, un colocador y un opuesto. Que no nos maten los receptores y los centrales, que no nos maten. Pero es verdad que un buen Líbero te cambia mucho porque un buen Líbero te abarca mucha cancha. Eso es. Creo que la relación Líbero-Colocador te diría, porque en estos niveles ya el opuesto suele ser un animal. Creo que la relación colocador-Líbero es muy importante en el campo porque te da cosas que son los intangibles, que se dicen. No, claro. Además, a ver cómo me explico. El gran motivador del equipo casi siempre es el Líbero. Porque al final no hace puntos, pero sí es el primero que sabrás al que lo hizo, siempre es el primero que grita. O sea, no, me imagino que también tiene que ver con cómo lo tienes que vivir para motivarte porque tú no vas a hacer el punto. Claro, es complicado. Es complicado porque al final, aparte de no hacer el punto, tienes ratos en el partido en el que puedes no participar nada. Y también depende de tu celebración, de tu unión con el equipo y demás, estar metido en el partido. Incluso cuando pasen 10, 15 puntos en los que prácticamente no tocas la pelota. Y ahora con respecto, no es que esté de moda, sino que ya se está utilizando mucho el tema del Líbero de recepción y Líbero de defensa. Aprovechando eso, ¿tú qué te consideras más? ¿Un Líbero de defensa o un Líbero de recepción? Hombre, yo desde pequeño, desde que empecé y ahora ya en el alto nivel, creo que soy un Líbero absolutamente receptor. Pero considero que cada día vamos progresando y en mi caso sobre todo en defensa. Y vamos, me considero ahora mismo. Ahora mismo me considero por igual. Y ese es el tema. O sea, yo esto lo divido yo, como lo entiendo yo, a lo mejor estoy equivocado. Pero ¿hay mucho más de técnica en la recepción y mucho más de puro reflejo en la defensa? ¿O ya tú técnicamente también tienes que trabajar en la defensa? Yo creo o creía que era más eso, lo que tú dices, más técnica la recepción y más carácter, más intensidad, más la defensa. Pero realmente tiene una gran parte de lo que te digo la defensa. Pero si no tienes una buena técnica, un buen posicionamiento, da igual que tú tengas el mayor carácter del mundo y seas lo más intenso que tú quieras. Si no estás bien colocado, si no tienes buena técnica de defensa, creo que no vas a defender. Y el tema ese de la lectura es una cuestión de innata o de experiencia. O sea, saber, uuuh, este tío, tengo la intuición de que va a atacar ya con Alcor. Sí, es parte de las dos, yo creo. La experiencia al final te da un poquito más, te da un plus, pero sí, es algo innato. Alguien que no tiene mucha lectura de la defensa le va a costar más. Pero bueno, que puede llegar perfectamente porque al final, a lo mejor si tiene una buena técnica, un buen posicionamiento, lo que te he dicho, lo va a conseguir igualmente. Y una cosa, esto es una pregunta un poco trampa porque, claro, hay que entender que en infantil no hay libero, pero ¿siempre fuiste libero? Y cuando llegó el momento de que hubiera libero, ¿siempre fuiste libero? No, no, no. Nunca. De hecho, prácticamente nunca. Sí que he tenido alguna vez, a lo mejor en algún equipo en el que he estado, pues, si se había lesionado libero o si yo a lo mejor estaba un poco peor físicamente o lo que sea. Sí que he hecho de libero, pero vamos, siempre he sido receptor toda la vida. El problema es que, claro, yo antes de Soria jugaba en Superliga 2 y antes en autonómicas, nacionales y demás. Y para esas categorías sí que de receptor más o menos me daba, pero con mi 1.80 raspado en Superliga ya se me queda. 1.80 raspado, que es lo mismo que mío y yo. Somos gente, está bien, lo que no es normal es lo del vole. Lo que no es normal es lo del vole. Está bien, en la calle no somos de los bajitos. Eso es. Siempre lo digo. Pero bueno, es lógico, además, porque es como, de todas formas, cada vez vemos liberos más altos. El caso de Dalí Ruiz es un caso excepcional, pero vemos liberos muy altos ya en la categoría internacional. Sí, es verdad. Genia es un gigante para mí. Sí, sí, sí. No es lo normal, sobre todo, o sea, se está haciendo más normal ahora, pero porque yo creo que cada día son más altos todos. Sí, es verdad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en la Liga, yo siendo pequeño, no soy de los libros más pequeños, yo creo. No, 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 no. Hay libros bastante más bajos que tú, pero es verdad que no sé hasta qué punto es una... Yo considero que puede ser una ventaja en recepción por la cantidad de espacio que abarca, pero en defensa tienen que estar muy trabajados para, ¿no? Claro. Tener una... Eso de gravedad tan alto debe dificultar a la hora de tirarse al suelo, ¿no? También ocupan mucho espacio. Es cierto que ocupan más que los que somos un poco más pequeños, pero bueno, yo creo que más o menos... Al final no hay grandes alturas tampoco. Yo creo que hay más de 1,90. Es raro ver algo. Si hay dos metros no va a haber. Yo creo que eso no lo va a haber. Ya más de 1,90 yo creo que no. Una pregunta. La temporada pasada fue muy buena y esta temporada está... O sea, la victoria 3 de 4 partidos. O sea, llevan 3 seguidos. En el momento en que estás haciendo esta entrevista, si la ves entre 10 años, obviamente no. No, es el tema de YouTube, pero es verdad que caen en la racha de pajaritos. Caen en la primera jornada, pero es verdad que después ganan equipos muy importantes. Teruel, Almería y Valencia. Valencia que se está convirtiendo en verdugo de todo el mundo. Sí. Entonces, ese inicio de temporada y la pasada, que para mí fue una sorpresa, recordar que nosotros nos metimos la cagada de decir que ustedes iban a sufrir pantalón en playoff y en Copa del Rey. Y entraron sobradas, pero se puede entender que uno se puede equivocar. El tema es, ¿cuántas hay de Toribio en eso? Hombre, yo... me meterán caña mis compañeros, pero yo creo que hay gran parte. Hay gran parte porque creo que no deja nada a la imaginación, a la... ¿sabes? Es como que está todo medido. Yo que venía de lo que te he dicho antes, de unas categorías inferiores o de en otros momentos, te das cuenta de que el trabajo es muy bueno. Es muy bueno para todos nosotros. Al final está consiguiendo sacar lo mejor de cada uno. Yo en mi caso, por ejemplo, creo que he conseguido dar un salto y en gran parte es gracias a él. Por eso mismo, porque no deja nada fuera de estudio. Y el tema ese, porque claro, yo no sé cómo son los jugadores en verdad. Sé cómo son los jugadores en verdad por alguna charla que pueda haber tenido, pero el tema es... Te viene un tío que no ha entrenado desde hace mil años en Superliga, ¿no? Cuando los compañeros se reúnen y dicen, primero lo miden, o sea, primero había como una especie de prejuicio diciendo que este tío lleva mucho sin entrenar y tal, ¿y tuvo que convencerle o directamente ustedes confiaran? Yo creo que no, pero creo que no por eso mismo, porque no deja nada... Porque al final él lo primero que hizo, según llegó a Soria, cuando sabíamos muy poco, teníamos simplemente noticia de... Creemos que va a venir uno u otro y el que tiene más posibilidades es Alberto Toribio. Ya en cuanto vino a Soria, no sé si sería abril o algo así, ya estaba hablando con nosotros. Habló con Manu, por supuesto, el primero, con Xavi, que estaba el año pasado también, conmigo, con Mario, con Igor, con todos. O sea, no dejó nada a la imaginación. Rápido nos habló, nos dijo lo que quería de cada uno, nos dijo lo que quería del equipo y entonces no dio tiempo tampoco a darle muchas vueltas. Claro, pero como cambia mucho el tema ese, porque él venía a hacer formación, el ablume, obviamente, y el tema es cuando los entrenamientos o el tipo de juego tal es más... El profesional es totalmente diferente y parece que se adaptó al momento. Sí, porque al final yo creo que, pero como en todos los trabajos, al final hay gente que sabe adaptarse a lo que tiene y hay gente que no. Y creo que Alberto es un claro ejemplo de que sí. Es decir, nosotros prácticamente nunca hemos tenido la sensación de que me está entrenando a niños. O sea, sabe que nos está entrenando a personas adultas y nos trata como personas adultas y ya está. Y profesionales. Una pregunta. Que esta no te la dije antes, pero porque ahora se va a ocurrir, por lo cual. Siempre ha dado un repaso de lo que vamos a hablar. No sé, me dice la gente que esto está pasando. A mí, Alex, no sabía lo que iba a preguntar. Nada. Hasta que antes le dije, mira, voy a preguntarte esto para que vayas dando una vuelta. Porque lo menos que quiero es que sea incómodo cualquier cosa. Entonces, ganaron a los bichos, están ganando a los grandes. Sí. Eso implica que en un momento dado se te pueda poner esa capa de favorito, de aspirante, de posible ganador de títulos. Sí. ¿Eso es así o eso no lo hablan en el banquillo? Bueno, yo creo que no lo hablamos. Porque más que nada somos un poco, no sé, tenemos los pies en la tierra. Al final, yo ya llevo cuatro años y mucha gente lleva cuatro o tres o dos aquí en Soria. Y sí, vemos que los resultados son buenos. Vemos que hay opciones. Vemos, siempre tenemos esa ilusión. Pero no estamos, o sea, nuestro discurso no es, vamos a ganar. No, no, vamos a ir poco a poco y si ganamos, eso que nos llevamos. O sea, que te quitas esa presión, aunque cuando llegue la parte final, Soria va a estar en playoff, eso lo digo ya. Cuando llegue la parte final, no va a haber ni esa, si ganamos. Porque es verdad que la Copa del Rey, de hecho, es que lo creo de verdad, la puede ganar cualquiera de los ocho equipos, porque demuestra que da igual como estés, es tener un fin de semana bueno. Sí. O sea, que lo de la Copa del Rey, que posiblemente, todavía cuando hagamos esta entrevista, no se le haya conseguido a Soria, pero suena que se la va a ayudar. Soria no lo sabemos. Eso sí, si es en Soria, estás obligado a ganarla. Yo creo que obligación, nosotros, por supuesto, Soria no, no la tiene. Pero no la tenemos, yo creo que en los últimos años, tanto los que he estado yo como los anteriores, no se tenía la obligación de prácticamente nada. A no ser que fuera a lo mejor entrar en playoff, entrar en Copa o demás. No se tiene, porque no hablamos de ello. ¿Habrá otros equipos que tengan obligaciones de ganar? Pues a lo mejor sí, nosotros no somos uno de ellos. Esta es tu tercera temporada ya en Soria, ¿no? No, cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta, claro, la de ahora es la cuarta. Dime la verdad. La verdad, la cruda verdad. Siempre, siempre. La cruda verdad. El tema de la mítica que hay en los pajaritos de que es un fortín inexpugnable. Eso, ¿cuánto hay del público, cuánto hay del pabellón, cuánto hay de la comodidad de ustedes? O sea, ¿cuál es la clave para que el año pasado no perdieran? Bueno, a ver, lo voy seccionando. En los primeros años no estaba. O sea, esta sensación no estaba. Creo que todos los equipos tienen su pequeño plus en cuanto a jugar fuera o jugar en casa. Más que nada, principalmente, los viajes. No porque estén mal ni bien, sino porque al final, por ejemplo, este fin de semana tenemos que viajar a Boiro, que son una cantidad de horas espectacular. Y desde Almería serán muchísimas más. Entonces, partiendo de eso, y además lo que sucedió el año pasado, tanto la comunión que hubo entre público y jugadores, la sensación en el campo era que no se iba a perder. Que luego, por ejemplo, se perdió el último día el playoff, el otro día se perdió contra Guaguas en casa, pero la sensación, o cuando llegas al pabellón, vamos a ganar. Y a lo mejor, el lado opuesto es que el año pasado, cuando íbamos fuera de casa, ya había ese ambiente, o le pasará a otros equipos igualmente, supongo, que ya no vas con lo mismo. No sabes por qué, pero no vas con lo mismo. Y en cambio, el año pasado en casa era como... Da igual quién se ponga, vamos a ganar. Aunque luego a lo mejor no sea así, pero la confianza es plena. Tanto con el público, como con la gente, como con todo. Oye, ¿y el ojito que están teniendo para el tema opuesto? O sea, quiero decir, yo cuando se fue Gerard Osorio, yo dije, ¡Uf, lo que van a sufrir! Y apareció Álvaro Jiménez. Y ahora que se fue Álvaro Jiménez, dicen, ¡Uf, van a sufrir! Y aparece Moreno. ¿Cómo es eso de que entre por la puerta un animal el primer día? Y digas, ¡Uf, mi madre! Vamos a ganar otra vez todo. Pues no sé, al final es una cosa complicada, porque mi primer año aquí, al final no se dio esa situación y teníamos uno de los mejores opuestos que yo considero de España, que es Colito, pero no funcionó él ni el grupo en sí. Entonces, era complicado. Entonces, además era mi primer año y yo tuve miedo a eso, a esa relación colocador opuesto y demás. Y llegó Gerard. Gerard, tanto como jugador como persona, es un 10. Y claro, yo vi eso, o todos, y dijimos, ¡Joder, qué jugador! Y teníamos mucho miedo, igual, al año siguiente, a ver qué pasaba, cuando no continuó. Y llegó Jiménez, que me parece posiblemente el jugador con más proyección de España, sin ninguna duda. Lo hizo como lo hizo. Nos llevó a ser cuartos junto con los demás. Y ahora viene Juan Pablo Moreno, que yo es que le he sufrido bastante. Entonces, yo esta vez, este año sí que tenía bastante más confianza, pero porque ya lo conocía. Y yo que recibo un poco... Pánico. Es duro, ¿no? Cuando ese animal saca o ese animal pega. Pánico, pánico. Estar ahí en esa línea así. Pánico. No soy yo mucho de tener miedo a los saques y... ¡Durito! La pregunta polémica del día. Porque te acompaña la estela de la polémica, de ser un jugador que se entiende a provocador desde el punto de vista deportivo. Yo siempre he entendido eso que tiene. Pero es verdad que... Esto lo dijo Vodafone en un gran anuncio, pero yo siempre he considerado... Para que la película sea buena, tiene que haber un buen villano. Y tú te has convertido como en el villano de todos. Pero yo considero que es positivo para con el seguidor, el público, el tema de ser calentón, de ir siempre al frente, de ver a un tío chiquito comparado con los demás, encarar... ¿Cómo llevas eso? Pues sabes que te tienen la matrícula. Sí, sí, sí. Hombre, eso seguro. Yo es que... Es una cosa que no he llevado mal nunca, porque al final mi forma de ser es así. Es decir, yo soy caliente, yo tengo mucho carácter, pero lo tengo con mi pareja que está aquí, lo tengo con mis padres, lo tengo con mi familia, lo tengo con mis compañeros, con mis compañeros de trabajo ahora y los demás sitios en los que he trabajado. O sea, yo soy una persona intensa, muy intensa. La matrícula, pues sí, claro, por supuesto, pero yo lo llevo bien. Al final, quien me conoce sabe cómo soy y sabe que soy así para lo bueno y para lo malo. Pero lo disfruta. Yo cuando es con respeto, cuando de verdad, de verdad, sinceramente, cuando es con respeto, lo disfruto. Cuando es sin respeto, tanto por parte de rivales como por parte mía, que no son tantas veces como parecen, de hecho son bastante pocas, no lo disfruto, claro que no lo disfruto. Bueno, pero zanjado en eso. Me siempre da como la sensación de que hay una especie de tal... Yo creo que no es así. Yo creo que la forma de vivir cada uno el deporte es la forma más cómoda. O sea, tú juegas así porque eres así. Eso es, correcto. Exactamente así. No puedes actuar porque no puedes estar jugando e intentándonos ser tú. No, claro, claro, por supuesto. De hecho, yo, tanto lo que hablábamos antes de Toribio, lo que él también ha conseguido es eso, es saber hacerme ser yo. Y al final yo, cuando mejor juego, es cuando soy yo. Y cuando tengo confianza en lo que yo hago. Y entonces yo soy así. Y nada más. Y en los de mi equipo, o todos los que he tenido en los equipos, prácticamente con todos, se llevan una buena impresión de mí. Por eso mismo, porque soy un molestón, soy un calentón, soy así, pero soy con ellos, para lo bueno y para lo malo. Y si tengo que darles caña, les la doy. Y si tengo que ser cariñoso con ellos un domingo después de un viaje de 10 horas, también los doy. Últimas tres preguntas. Siempre son las mismas. Así que no hay trampa ni cartón. Si no hubiera sido jugador de vole, ¿qué hubiera sido? Pues fuera del deporte, yo creo que hubiera sido lo que seré, que será profesor. Profesor de educación física. Y dentro del mundo deportivo, otra cosa. Jugador de otra cosa. No sé a qué nivel, pero jugador de otra cosa. Por ejemplo... Se me da bien algo. El fútbol se me daba bien de pequeño, claro. Pero sí, me hubiera gustado prácticamente cualquier deporte. Eso sí, siempre que fuera de equipo. Porque yo, tanto mi vida como el deporte, lo veo así. Es trabajar en equipo. Me parece... A mí también se va a cerrar la soledad esa del nadador o del que corre maratón. Yo no podría. No podría. Al rato me voy a pegar un tiro. Es que al rato me voy a pegar un tiro, un tenista. Creo que lo peor de todo ahí es tu cabeza contigo mismo y es una lucha demasiado fuerte. Como libero. Esta ya es una pregunta más técnica o a lo mejor... Hay gente que no nos ha contestado cosas técnicas. Como libero. ¿Cuál es la cualidad más importante que debes tener? Bueno, ciñéndome a lo deportivo, que es lo que... Yo creo que un libero masculino tiene que recibir bien. Tiene que conseguir abarcar un espacio grande y recibir bien. En femenino será diferente, seguramente. Pero en masculino creo que es imprescindible. Y fuera de lo deportivo, que es una cosa que a mí me gusta mucho, es conseguir la unión del equipo y el carácter. Creo que... Bajo mi punto de vista, ¿eh? Creo que un libero tiene que tener carácter. Tiene que ser echado para adelante. Tiene que ser luchador. Tiene que tener a todo el mundo metido en el partido. Es que creo que tiene que ver, claro, porque es que... ¿Qué va a ser? O sea, ahí lo decís, no puedes hacer puntos, no puedes sacar, en Estados Unidos ese rollo del femenino que saca, pero no puedes sacar, no puedes tal. Tienes que tener, y aparte tienes, es un poco lo que comentaba antes del portero. Tienes que tener una actitud especial o una personalidad especial para querer que te den pelotazos, que es tu trabajo. Eso es, sí, sí. Sí, la verdad es que... Parar. Sí, sí. Además es una cosa que yo he visto toda la vida y por ejemplo siempre lo he pensado con los porteros de balonmano. Siempre he dicho, joder, qué duro tiene que ser el portero de balonmano. Y al final he terminado medio ganándome la vida como siendo libero de bolígol. Entonces, te has llevado pelotazos en la cara y en todos lados. Sí, sí, pero bueno, al final sí que tienes que tener algo diferente porque es complicado, es complicado y sobre todo yo lo que veo más complicado aparte de llevarte pelotazos o ser, digamos, un poco peligroso que luego al final con la intensidad y con la adrenalina no lo notas demasiado, yo lo que veo es la falta de intervención. Es decir, creo que llegan ratos que son complicados si no intervienes. Es complicado de gestionar. Ya, ya. Yo te digo, yo prefiero a mí dame libero nervioso y colocador tranquilo. Yo creo que es la ESO perfecta. Al revés horroroso. Al revés horroroso. Al revés horroroso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Última pregunta. En esta te defines a ti mismo, rellenas la frase como en un examen inglés. Alex San Martín es intenso, muy, muy intenso. Para todo. Eso es bueno. En tu posición y en la vida suele ser mejor que ser pasivo. Siempre. Sí, para todo. Al final es lo que guía un poco todo mi vida y mi trabajo y mis relaciones. Es ser intenso. Tanto para bien como para mal es lo que te he dicho. Al final a cualquier persona que tenga adelante le voy a decir lo que opino. Sea bueno, sea malo. Y creo que esa intensidad en este caso se demuestra tanto en el campo como en los entrenamientos que es lo que nos ve todo el mundo. Pues hasta aquí la entrevista señor Alex San Martín. Muchísimas gracias. Creo que estuvo bastante bien. A ti. A ti por dar por dar voz y por dar a todo este mundo que le falta todavía por por darse a conocer. o Gracias.